Buenas noches. Buenas noches, vamos a iniciar la charla 15 minuticos tarde, nos tomamos 15 minuticos del siguiente grupo. En la charla de antier me dijeron que había un pequeño problema de audio y atrás no se escuchaba muy bien, si no se escucha me dicen y hablo más duro o le subimos acá o algo hacemos. Bien. Hola Alberto. Bien, la charla de hoy es sobre ingeniería social como experiencia dentro de las pruebas de penetración que se hacen, generalmente hablando desde la experiencia de mi trabajo con entidades financieras pero aplicado en general a cualquier tipo de organización, especialmente organizaciones cuyo negocio dependa de la información. Bien. Las 5 diapositivas de todas mis charlas que han visto toda la vida, las vamos a pasar muy rápido. Low Novis es un grupo de investigación, llevamos más de 15, 16 años en esto y en la página pueden encontrar más información, lownovishg.org. La presentación ya la tiene el evento, la de antier también, entonces las pueden bajar, las dos charlas están grabadas en video, en YouTube las pueden ver. Yo soy el investigador líder, básicamente mi trabajo ahí es dirigir el barco hacia qué investigaciones son las que más nos interesan y cuáles no darles tanta prioridad, más que dirigir cualquier otra cosa, cada persona investigando es libre dentro de su investigación. Low Novis es más como un papá que ayuda prestando recursos. Si alguien quiere investigar por ejemplo en RFID y no tiene 4, 5, 6 millones de pesos que cuestan los equipos básicos para investigar en RFID y Low Novis los tiene, simplemente propone una investigación en la que dice yo quiero investigar de RFID, necesito estos recursos que me los presten y Low Novis facilita esos recursos. Bien, de eso hay más información en la página o me pueden contactar a mí o cualquiera de los del grupo. Aparte de Falcon como investigador, como Martín Rubio soy consultor de seguridad también hace unos 16 añitos largos, he trabajado con empresas de todos los tipos, financieras, servicios públicos, organismos de inteligencia, fuerzas militares, etcétera. Tengo certificados de todas esas cosas. Bueno, esas diapositivas negras son el formato oficial de Low Novis. Esta charla no es de Low Novis, no es una investigación desarrollada por Low Novis y tiene el logo de la empresa en la que yo trabajo, que es ITSS, porque fue un trabajo realizado con ITSS, pero en realidad olvidémonos de lo comercial y simplemente concentrémonos en la información que es lo interesante. Las diapositivas son blancas por eso, porque no tienen que ver directamente con una investigación de Low Novis. Bien, en el campo de la seguridad informática y de la información, la ingeniería social definida por Wikipedia es la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos. Vamos inicialmente, digamos que las primeras cuatro secciones de la charla, las que dicen allá ingeniería social, técnicas, factores y está mal el sector financiero, en realidad es la ejecución en una empresa cualquiera. Esas cuatro primeras son los parámetros básicos de conocimiento que uno debe tener cuando habla de ingeniería social para los que no hayan nunca escuchado el tema o hasta ahora estén empezando a empaparse. Y la parte grande, la carne de la presentación es la parte de vida real donde mostramos las experiencias del ejercicio más grande que se ha hecho de ingeniería social aquí en Colombia, precisamente en un banco, obviamente respetando toda la confidencialidad y la información que pudiera ser peligrosa ser liberada de ese cliente mío. Bien, los usuarios son el eslabón más débil de la cadena de la información y eso es lo que da pie a que la ingeniería social sea un vector de ataque tan peligroso. Es lo que se llama coloquialmente como la capa 8, la interfaz silla-teclado, etcétera. Siempre el punto más fácil para atacar es ese. Y ya lo vamos a ver. La calcomanía dice peligro, esta máquina no tiene cerebro, utilice el suyo. Bien, este es un cómic, un chiste en inglés, ya lo traducimos para el que no lo pueda entender, que deja un poco claro la mentalidad de un ingeniero social. A la izquierda un muñeco le está diciendo al otro, su laptop está encriptado, de alguien más, está encriptado, tenemos que construir un clúster de un millón de dólares para craquearlo. Y el otro le dice, no, no me sirve, es muy difícil, es una RSA de 4096 bits. Entonces el otro le dice, qué embarrada, se nos dañó el plan. En el lado de ingeniería social, o sea, lo que en realidad pasaría, dice, su laptop está encriptado, droguémoslo, droguémoslo y golpeémoslo con una llave inglesa de 5 dólares hasta que nos diga el password. Y el otro le dice, ok, sí, ese plan sí me parece viable. Hay que atacar al humano, es más fácil que atacar la tecnología. Vamos a ver ahora más adelante en la parte de vida real, que cuando hablamos de pruebas de penetración tecnológicas, que es a lo que yo me dedico desde que empecé en este tema, casi siempre el recurso o la inversión que uno tiene que hacer es cero. Si yo tengo un computador y estoy al otro lado del mundo, es suficiente. O si estoy al lado del edificio de la víctima, no importa, necesito un computador y hoy en día un computador, hasta en un café internet puedo ir a trabajar en eso. Entonces, no se necesitan recursos. Para hacer ingeniería social se necesitan recursos, pero hay ataques que los recursos son mínimos, inclusive ahora vamos a ver que hay unos que no valen absolutamente nada. Aquí estamos cambiando un ataque de un millón de dólares por uno de cinco dólares y el de cinco dólares es muchísimo más efectivo en este caso que el de un millón de dólares. Bien. Siempre, casi que es un pecado hablar de ingeniería social si no se nombra en algún lado a Kevin Mitnick. ¿Alguien no ha escuchado de Kevin Mitnick? Todos han escuchado de Kevin Mitnick. Bueno, Kevin Mitnick estuvo acá en Campus Party hace unos años, se le denomina como el hacker más famoso del mundo, a pesar de que su habilidad técnica no era la más amplia como hacker. Pero lo que sí es, o lo que sí fue, y todavía sigue siendo una eminencia, es en los temas de ingeniería social. Ciertamente es el ingeniero social del que se conoce más famoso o mejor del mundo. Sus hazañas, entre comillas, casi todas ilegales, se desarrollaron en los años 90 y su pasión principal era el tema de telefonía. Entonces, se encargó de aprender muy bien el jargon, la jeringonza técnica, como hablan las personas que trabajan en esas empresas de telefonía, aprenderse los manuales de telefonía, cómo se llama cada cable, cada elemento de ese tipo de empresa telefónica. Y logró tener la habilidad para desarrollar ingeniería social sobre cualquier empleado de esta empresa, haciéndose pasar por otra persona de la empresa que tenía todo el conocimiento necesario. El caso más famoso que yo siempre cuento es que en algún momento cuando lo estaban persiguiendo, se demoraron casi cinco años en atraparlo, porque era mucho más hábil que la gente que lo estaba tratando de perseguir. Mientras lo estaban persiguiendo, dijeron, bueno, hay un momento en que él tiene que llamar a su papá, él era muy apegado a su papá. Y decidieron y lograron que un juez diera una orden de chuzada, por decirlo así, al teléfono del papá para que cuando Mitnick llamara pudieran rastrearlo y saber de dónde estaba llamando o por lo menos grabar la conversación. En esa época, más o menos estamos hablando de 1992, los chuzadores, por decirlo así, era tal cual una grabadora de cassette que se conectaba en un punto especial de la planta telefónica. Efectivamente llegó la orden judicial, colocaron el equipo de grabación y Mitnick se enteró, logró averiguar dónde estaba, logró llamar a la central telefónica donde lo habían instalado. Y a punta de solamente convencimiento de Ingeniería Social, logró convencer al técnico que estaba de turno en ese momento, diciéndole que estaba llamando de la oficina del juez, que se habían equivocado y la orden judicial que le había llegado, la habían puesto en el número que no era, que era incorrecto, que lo que estaban haciendo en este momento era ilegal, porque están poniendo, están chuzando una línea sobre la que no hay permiso. Y lo logró convencer para que quitara la chuzada de esa línea y además que la pusiera en otra línea, diciéndole que era la línea donde debía ir. Y en realidad la logró poner en la línea telefónica de la casa del juez que había dado la orden original. Todo eso a punta de Ingeniería Social. Historias como esas, hay millones de Kevin Mitnick solamente. En realidad era muy, muy hábil y tenía mucho ingenio en cómo solucionar sus problemas. Hacking en realidad para nosotros es solucionar problemas de forma ingeniosa. Si no lo creen, traten de entrar a uno de los retos de CTF, como el de Campus Party o cualquier otro, y van a ver que es puro ingenio. Yo llevo, como les digo, 16 años, entre comillas, hackeando todos los días de mi vida. Y un reto de estos, ahorita estoy creo que de cuarto o quinto, y ya estoy frustrado. Ya llevo cuatro noches durmiendo a tres horas, ya no voy a seguir más, ya donde llegué, llegué. Pero la pasión cuando llego al reto es que igual una persona que acaba de salir de la universidad, por ejemplo, y se sienta a hacerle al reto, y yo al otro lado, o alguien que tenga más experiencia, que hay muchos, se sienten igual de atraídos por la pasión de que toca resolver cosas con ingenio. Si no es solamente correr unas herramientas o algo así, sino hay que tener ingenio para buscar, bueno, por aquí es o por allá. Y en Ingeniería Social es mucho más, porque está uno interactuando no con una máquina, sino directamente con una persona, la cual es mucho más difícil de engañar. Bueno, Kevin Mitnick declara en sus libros cuatro principios básicos de donde él cree que aparece toda la Ingeniería Social. El primero es que todos queremos ayudar, tenemos la intención de ayudar. Él obviamente lo escribe desde su mundo, desde su primer mundo, o sea, en Estados Unidos, donde la gente es mucho más confiada, mucho más colaboradora. Nosotros, una de las pocas ventajas de vivir en el tercer mundo es que somos muy desconfiados. Si uno está en la calle y alguien medio raro se está acercando, uno automáticamente se va alejando, o las mujeres van agarrando la cartera más duro, ese tipo de cosas las tenemos acá en el tercer mundo que no las tienen allá. Pero sí, todos queremos ayudar. Si alguien, si pasa una viejita al lado de uno y se tropieza, creo que no hay nadie acá sentado que no la vaya a ayudar a levantarse. Siempre uno tiene el interés de ayudar, a pesar de que nosotros seamos un poquito más desconfiados. Yo la complemento con que nadie quiere molestar. También es una, digamos, contra principio de ese mismo, en el cual se puede aprovechar uno de que la persona no quiera molestar. Ya lo vamos a ver con ejemplos más claros, pero a ver si me ocurre algo así rápido. Bueno, por ejemplo, el caso de Mindy con la chuzada. De pronto, la conversación lo puso en una situación en la que si él se negaba, iba a molestar a alguien o a un superior. Ahorita vamos a hablar del tema de manejar el control sobre la autoridad. Si yo llego aquí a la puerta a un vigilante de estos y llego con mi carnet azul de participante y le digo que quiero entrar o algo así y no coincide la foto con la mía o algo así, seguramente no voy a entrar. Pero si el carnet que tengo es de ponente o de VIP o alguien mucho más importante, de pronto va a ser más fácil convencerlo de que me deje entrar. El tema de autoridad es muy importante en estos temas. Bien, el primer movimiento entre una persona y otra generalmente es de confianza, de mostrar que yo soy una persona confiable. No solamente el caso extremo y más fácil de ver es cuando uno conoce a una niña bonita. Uno siempre se para derecho. Yo soy muy encorpado por mis 20 años en un computador, pero uno se para derecho, más altico, mira que esté limpiecito los zapatos, elegántico, se peina si tiene pelo. Uno siempre trata de que la primera impresión, así sea con una persona que a uno no le interese para una relación ni nada, sino solamente con alguien que le presentaron, uno trata de que esa primera impresión siempre sea agradable y eso lo puede aprovechar un ingeniero social para sacar la información. No nos gusta decir no. Generalmente cuando le piden a uno un favor, uno trata de ser colaborador. Sí, sí. Muy común allá, en las mesas. Estoy sentado por allá, pero en todas las mesas. Si alguien llega y necesita un punto de red o energía, seguramente es alguien que nunca he visto en mi vida o a quien nadie ha visto en la mesa en su vida. Pero todo el mundo mira a ver si hay algún huequito para sentarlo o alguna cosa así y no lo conozca. Y bueno, a todos nos gusta que nos alaben. Entonces también si yo llego a felicitar a alguien por su trabajo, me parece muy bien. Caso típico. Yo tengo, en cada ejercicio, ahorita lo vamos a ver, de ingeniería social, tengo una carta que es mi comodín. Es la carta que me va a sacar de la cárcel en cualquier caso. Por ejemplo, si me encuentran un celador a las 3 de la mañana en un ducto de ventilación, gateando por el ducto de ventilación, ¿qué creen que va a pasar? Vigilante me va a llevar al primer piso a donde está el jefe del turno, van a llamar a la policía y me van a llevar para la estación y al otro día a las 9 de la mañana alguien va a tener que ir a sacarme. Mientras tanto yo ya pasé 6 horas en un sitio que no debe ser muy agradable. Entonces mi carta de salvación es con la que yo le muestro al vigilante y le digo, yo estoy haciendo un trabajo contratado por el cliente de X o Y, esto está autorizado por el vicepresidente, ahí está la firma, o quien sea, alguien de un cargo relativamente alto. Y las instrucciones de la carta es que antes de usted llamar a la policía o tomar cualquier acción, tiene que llamar a este número para verificar si, o sea, que yo estoy haciendo, que yo si estoy haciendo esto de verdad y si no después pues llame a la policía o lo que quiera. Parte de, o sea, cuando ha pasado que nos encuentran y toca mostrar la carta y eso, nosotros seguimos haciendo ingeniería social. O sea, yo no le digo al vigilante, no, no pille, tiene que llamar y si no le armo problema, no. O sea, ey hermano, súper bien. En mi informe, ¿cómo es su nombre? En mi informe voy a poner que usted me encontró y que los mecanismos de seguridad son excelentes, súper bien. O sea, el man dice, uy, estoy haciendo un súper trabajo, me están alabando y listo, ya confía más en mí, ya la carta va a tener más efecto. Bueno, ahora vamos a hablar de esa carta más. Bueno, Kevin ha escrito, Kevin The Art of Deception, The Art of Intrusion y el último que salió hace 3, 4 meses, Ghost in the Wires. Ghost in the Wires es una historia de toda su forma de escaparse durante esos años que lo persiguieron y hasta que lo cogieron. Art of Deception y Art of Intrusion son más conceptos de ingeniería social. Se los recomiendo mucho si les apasiona este tema. Lo demás es que los ingenieros sociales también les pueden hacer ingeniería social. Ese es Kevin Mitnick en DEFCON 12, hace 8 añitos, en un evento que tuvimos la oportunidad de sentarnos a hablar 5 minutos. Obviamente no le dice nada de ingeniería social y de pronto él a mí sí, no me ha dado cuenta. Bien, hablemos muy rápido de las técnicas para los que no hayan trabajado o mirado ningún tema de ingeniería social previamente. El más conocido es pretexting. Nosotros lo traducimos como pretexto que es como excusa, pero en realidad pretexting es tener un texto desde antes, pretexto. Entonces es un libreto, tener un libreto y yo decir, bueno, voy a llegar allá, no sé si alguna vez les ha pesado, a mí me pasa cada rato, pero por ejemplo cuando pequeñito, en la casa yo rompía un jarrón o alguna cosa, pasaba algo, rompía un vidrio con un balón, alguna cosa y mientras llegaba mi mamá del trabajo, yo me lo pasaba todo el tiempo sentado en una esquina pensando, bueno, primero tengo que decirle que era que el balón estaba desinflado, cualquier excusa. Segundo tengo que decirle tal cosa, y empezaba a hacer mi libreto y cuando estaba hablando con ella, yo con la mano atrás iba mirando, primero es esto, después esto, después. Iba formando la forma en que yo iba manipulando la conversación de cierta forma. Eso es hacer un pretexto, para que el regaño no fuera tan grave que si simplemente yo decía, no, pues se me rompió, qué pena. Trataba de suavizar la cosa y seguramente todo el mundo lo ha hecho. Acá, precisamente por vivir en el tercer mundo, todos tenemos mucho de hacker y de ingeniero social. Tratamos de encontrar esas vulnerabilidades fácilmente, de tomar provecho de fallas de los mecanismos, por ejemplo, colarse en las filas. Eso es hacking. Es hacking utilizado mal, es explotar una vulnerabilidad, pero es hacking en el fondo, encontrar la vulnerabilidad es hacking. Bien, entonces, pretexting como tal, es crear y usar un libreto para trabajar un objetivo, o sea, para sacar la información que yo necesito, de manera que se aumenten las probabilidades de que de verdad yo pueda lograr esa información. Si yo no utilizo el libreto y simplemente voy a improvisar, va a ser mucho más difícil que tenga éxito sacando esa información. ¿Por qué? Porque al improvisar tengo que tener una rapidez mental mayor y eso es más difícil. Bien, los factores coayudantes para esto es hacer una inteligencia previa. Empezar a saber cómo va a pensar la otra persona sobre cada cosa que yo le diga. Por ejemplo, si la persona es defensora de los animales y yo voy a hablarle de un tema que tenga que ver con animales, pues tengo que irme por el lado en que no vaya a herir ninguna susceptibilidad o algo así. Tengo que conocer la persona previamente en ese tema, qué opiniones tiene, qué conceptos tiene. El conocimiento interno del objetivo. Si yo quiero sacar información, tener la mayor cantidad de datos de dónde o cómo está esa información. No ir a pescar en un mar muy grande, sino ya ir a algo más puntual. Y lo que hablábamos ahorita de la suplantación, figuras de autoridad. En organizaciones grandes es muy difícil que todos se conozcan con todos. Y aprovechando ese concepto de que todo el mundo quiere ayudar, yo puedo hacerme pasar por alguien con un cargo más alto o algo así en otro edificio, en otra sede donde no es probable que se conozcan y lograr sacar esa información, por ejemplo. Bien, otro es robo por desviación, que consiste en convencer a cualquier personal de una entrega que esta debe ser hecha en otro lado. Una forma muy común de esto pasó en Argentina por mucho tiempo y era que en un banco, se parqueaba afuera del banco un camión tipo Brinks o Hermes o este tipo de carros blindados para transporte de valores. Digamos, acá está el banco y se parqueaban en el siguiente local o algo así. Y llegaba la gente justo en la hora en que el banco ya estaba cerrando. Eso que como que el celador está poniendo el candado y la gente no sabe si todavía alcanza a entrar o no. Y los convencían a la gente que llegaba, les decía no, es que alguien se paraba afuera y les decía no, ya estábamos cerrando, pero todavía eran envíos grandes, no recuerdo bien la historia. No era la gente a consignar una plata, sino era un envío grande de algo que llegaba. Y decía no, ya está cerrado, directamente súbalo al camión y allá le entregan su recibo. El camión no era del banco y robaban los valores o el dinero que iba ahí. Bueno, phishing creo que todos lo han escuchado alguna vez. Consiste generalmente en un email que tiene un link que lo lleva uno a donde no debería llevarlo. Un caso típico que hemos visto muchas veces seguramente y que ustedes reciben todos los días de alguna cosa. Este es un correo simulando que viene del Chase Manhattan Bank con un link y cuando uno le da click al link lo lleva a una página que no es. Y le saca los datos, le trata de sacar los datos de autenticación. Y de ahí arrancan muchos fraudes. Está el phishing telefónico o phishing, por voz phishing, en el cual se hace más o menos lo mismo, pero con llamadas. Físicamente lo llaman a uno a su celular y lo obligan a marcar un número o a mandar un mensaje de texto y por ahí pierde uno la información. O con smishing, que es a punta de mensajes de texto. Tengo ganas de estornudar, pero no, no estornudo. Bien, con phishing acá ha pasado mucho en Colombia. Ya hay mucho phishing con SMS, con mensajes cortos de texto, que le llega a uno todo el tiempo del partido de fútbol. Si quieres que te avisemos todos los goles del mundial o lo que sea, manda un mensaje a no sé dónde. Y por ejemplo dice, manda un mensaje a este número del operador tal. Y resulta que el número obviamente no es del operador y que cuando uno manda el mensaje que decía que valía 600 pesos masivo al día, le cuesta 5500 pesos el día o algo así. Lo van engañando a uno poco a poco. No quiere salir el estornudo. Bueno, pesca digital consiste en dejar un material en medio magnético, generalmente puede ser una llave USB abandonada en un parqueadero o un CD botado en el suelo o algo así y la persona lo recoge, lo coloca en su computador o en el computador de la oficina y corre algo malicioso. Nunca recojan nada de la calle y lo conecten sin saber qué están haciendo. O sea, primero escaneenlo. No solamente pasa con cosas como CDs y USBs. También es muy típico el regalo. Le llegó al gerente de tal empresa o tal banco, tal sucursal, se ganó una rifa de un iPad o de un MP3 que nunca compró. Vamos a ver ahorita cuando les hablaba de los recursos que se invierten en ingeniería social. Para mí como ingeniero social comprar un MP3 que vale 200 mil pesos y regalárselo al tipo no es nada de inversión comparado con la información que le puedo sacar cuando ya su computador quede troyanizado. Bien. El quit pro quo consiste en, quiere decir algo por algo, consiste en que el atacante suplanta a un funcionario del área de soporte y por ejemplo empieza a llamar número por número a todas las extensiones. Entonces se llama a la extensión parecida a 0001. Aló, mire, estoy llamando de soporte, tenemos una llamada a esa extensión que diciéndonos que tenían un problema. No, no, acá no tenemos ningún problema. Ah, ok, listo, gracias. Extensión 0002, lo mismo. Hasta que finalmente va a encontrar alguien que puede que haya llamado o puede que no haya llamado y dice, no, sí, es que tengo un problema porque el Outlook me está sacando. Ah, claro, con mucho gusto le ayudamos, tal, tal, tal. Y le dan instrucciones para otra cosa. Entonces, por ejemplo, ahora la ventana de OS, inicio, ejecutar, cmd, ejecute este comando, net use, agregue tal puerto, levante tal servicio y listo. Y luego le trata de ayudarlo del Outlook. Si no lo puede ayudar, bueno, no, tengo que consultarlo con un superior porque yo no manejo Outlook. Entonces voy a consultar, ya tengo su número, lo llamo en menos de media hora. Muchas gracias. Y ya el tipo que otro ya ni sábado, abrí un túnel a ese computador. Y bueno, el resto de la historia es fácil de predecir. El colado, que ya es el acceso físico a una instalación. Hay muchas formas de hacerlo. Las más viejas ya no funcionan tan bien, pero las más viejas son las que están ahí, aprovechándose que la gente quiera ayudar. Entonces, llegar con una caja muy grande a una puerta trasera o algo así, generalmente le van a tener a uno la puerta para que entre y no le van a preguntar nada. Llegar hablando por celular, si yo voy arreglado, en corbata, bien elegante, buen abrigo, y voy hablando por un celular elegante, un iPhone bien bonito o un BlackBerry, seguramente el portero no me va a parar a preguntarme quién soy ni nada. Simplemente o puedo pasar, tengo mi credencial, pero la tengo al revés, que se vea así blanca. No me van a decir, venga, déjeme ver el otro lado. Este tipo debe ser un gerente o algo sí, o de pronto no voy yo, sino alguien que se vea más mayor, 55, 60 años, y la persona entra derecho, o se baja de un muy buen carro, lo deja un conductor en un muy buen carro al frente, el tipo entra, el portero no le va a preguntar. Nada, siga derecho. Y bueno, hay muchas otras formas cuando vea fumadores que están en vía de extensión. Bien. ¿Qué factores ayudan importantemente en este tema? Primero, la programación neurolingüística, que es saber la forma en la que uno habla para lograr reacciones de la otra persona. Conocer al objetivo y en el fondo trabajarlo, es decir, hacerlo hacer lo que uno quiere, o hacerlo decir lo que uno quiere, llevar la conversación hacia donde uno quiere y que si la persona lo saca uno del libreto, uno no se asuste y empiece a utilizar ingenio para devolverlo al libreto o improvisar el resto del camino. Lenguaje corporal, hay que saber hablar con la otra persona, darle confianza. Rapidez mental, lo que les decía, si lo sacan a uno del libreto, tener la capacidad de seguir, seguir la conversación y no trabarse ahí y levantar una alerta y que ya sepan que uno está intentando un ataque. No tiene ningún problema en uno decir, no tengo esa información, déjame, ya te llamo, y no tratar de improvisar. Ha pasado mucho que uno intenta improvisar y se lo piñan. La obtención de información previa, el influenciamiento, lo que les decía, si el libreto está bien hecho, es muy fácil hacer que la persona responda a lo que yo quiero que responda. Y el conocimiento de la ley y de los alcances del ejercicio, si es un ejercicio, preferiblemente que sea un ejercicio contratado, que sea algo que uno tiene autorización. Generalmente la ley no habla mucho de estos temas, a menos que haya un fraude por medio y se robe plata o algo así. Pero el contrato que uno haga con su cliente para hacer la evaluación, sí tiene muy claro los límites que uno debe tener. Entonces hay que tenerlos muy en claro. Luego viene el tema de ejecución y es si realmente esto se necesita evaluar en unas pruebas de penetración o no. Porque si yo tengo mi tecnología perfectamente asegurada, ¿qué riesgo tengo de que venga alguien y trate de hacer mi ingeniería social? Es muy obvio por las primeras diapositivas que sí es necesario porque en unas pruebas de penetración, contratando a los mejores consultores y haciendo unas pruebas de un mes completo, no estoy evaluando a la gente, estoy evaluando solo la plataforma tecnológica. Entonces tradicionalmente se piensa que la peor amenaza es la tecnológica y el esfuerzo principal se hace en la red generalmente en la parte perimetral. De ahí que uno de los ataques tecnológicos más eficientes es el que les mostré antier con el LN Intruder, porque estamos aprovechando eso, que donde son más fuertes es afuera. Entonces yo no ataco desde afuera, ataco desde adentro. Pero puede que adentro también sea muy fuerte, aparte de que hayan hecho un perímetro robusto. Algunas veces tienen muy buena seguridad física, si es una organización grande. Tienen cámaras, tienen vigilantes, varios turnos, tienen sensores de movimiento en las áreas críticas, tienen acceso físico electrónico controlado en centros de cómputo, en las áreas muy restringidas. Pero nuevamente, solo tecnología. Muy pocas veces se tiene en cuenta el riesgo asociado con las personas que manejan la información crítica de la organización. Este es el caso típico de que se le están cayendo algunas hojas que pueden tener información confidencial y no se da cuenta. Lo vamos a ver ahora en el ejercicio en vivo, que es muy fácil sentarme yo a esperar y que llegue, que la información me llegue sola a punta de cosas abandonadas. Gente que deja papeles por ahí. Bien. Si algún día me contratan para hacer unas pruebas de ingeniería social en su empresa, nunca dejen papeles a la hora del almuerzo encima del escritorio. Bien. Paulatinamente, el tema de implementación. O sea, si yo quiero en mi empresa hacer una evaluación de ingeniería social, ¿cómo lo debo implementar? Entonces, se debe hacer paulatinamente a través de un ejercicio de madurez de la empresa. Yo no puedo llegar el primer día a decir, bueno, aquí nunca se ha hecho ningún ejercicio de concientización a mis empleados, ni nada, pero quiero hacer una prueba de qué pasa si me hacen un ataque súper complejo de ingeniería social, porque seguramente va a caer todo el mundo. Todo el mundo va a caer en el ataque y yo como cliente no recibí ningún valor agregado. No sé para dónde crecer. Entonces, siempre se debe lograr una madurez. Entonces, un primer ejercicio, muy sencillo, con metas muy pequeñas. Crearse también metas de educación de la gente, que la gente entienda que esas actividades son peligrosas. Por ejemplo, que recoger un CD o recoger una llave USB y conectarla en la oficina, en la oficina es peligroso, que compartir la USB con el vecino o con el otro es peligroso. Tienen que entenderlo. Si yo no le explico a la gente y la educo en temas de seguridad, van a caer. Entonces, la idea es que para que no caigan, tengo que educarlos. No hay de otra. El alcance debe ser delimitado a través de objetivos claramente definidos. Yo como consultor me tengo que sentar con el cliente y decirle, bueno, usted, ¿qué espera de este ejercicio? Específicamente, ¿qué quiere evaluar? Hoy estuve precisamente en un cliente, yo no vivo en Bogotá, me acabo de ir hace 10 meses a vivir a Barranquilla. Y casualmente aprovechando Campus Party, fui a ver a un cliente hoy que me quería hacer algunas preguntas de este tema para hacer un ejercicio y me dijeron, aparte ya cuando habíamos terminado de hablar, estábamos hablando carretas, me dijeron, a propósito, tenemos un problema y es que hay unos gerentes que tienen iPad y las iPads se conectan a una red wireless especial aquí del banco, de la empresa. Y ellos utilizan esa misma iPad en su casa, tienen 3G, entonces en cualquier lado también tienen internet y puede que por ahí nos estén metiendo algún riesgo. Entonces, ok, si es valioso para ustedes, dentro de las pruebas de ingeniería social hagamos un ejercicio de evaluación del riesgo de esas iPads. ¿Qué voy a hacer? Voy a atacar a la persona que maneja el iPad de alguna manera para demostrarle al banco que su sistema no debería tener esas iPads o debería tenerlas con tales mejoras, o simplemente prohibirlas, no sé. Eso lo dirá el ejercicio si se llega a hacer. Bien, debe haber unos acuerdos previos, principalmente dos. El acuerdo de confidencialidad, que debe ir en todo ejercicio de seguridad informática, que da tranquilidad en ambos sentidos. El primer sentido es para el cliente con su información, más que todo en un ingeniero social, porque en unas pruebas de penetración, digamos que yo no logre sacar nada crítico, sino solo encontrarle vulnerabilidades. Entonces, si yo tengo ese informe y se lo suelto a alguien, se van a enterar de vulnerabilidades, pero no de información confidencial, igual es crítico. Pero en ingeniería social es más crítico, porque yo sí voy a tener información confidencial del cliente cuando la logre extraer. Entonces, esa información no se debe filtrar. El cliente debe tener la seguridad de qué va a pasar con esa información. Por ejemplo, ok, Martín, usted va a tener esa información allá en la empresa y la... Acordemos que usted la tiene que destruir tres meses después de haber terminado el ejercicio. O seis meses después, que no la puede entregar a terceros, que puede hablar en charlas del tema, pero no nombrar la empresa. Todo eso debe estar acordado desde antes, para que ellos estén seguros de que no va a haber intencionalmente una fuga de información confidencial de ellos. Y también sirve en el otro sentido, para mí, como una garantía de que sí estoy autorizado a hacer esas pruebas. Así sea ingeniería social o un ethical hacking o lo que sea. Y el segundo documento es la carta que les comentaba antes, que es la carta, como se llama en monopolio, de Get Out of Jail, para salir de la cárcel. Que es la que ya les comentaba que usaríamos en caso de que tengamos problemas y nos van a llevar para la policía o algo así. Por ejemplo, este es un formato básico de las cartas que utilizamos, muy por encima para que se den una idea. Dice, se informa que el señor tal, generalmente yo, identificado con cédula tal, está autorizado por realizar actividades de evaluación de los mecanismos de seguridad, físicos, electrónicos, informáticos, etcétera, del banco, cliente, lo que sea, actuando bajo el rol de consultor de seguridad informática y de la información del contrato número tal, entre la empresa y tal otra empresa, la fecha del contrato, etcétera, etcétera. Debido a la naturaleza de las actividades que este consultor debe realizar para evaluar dichos mecanismos de seguridad, este podría aparentar estar realizando actividades ilegales, robo de activos e información, suplantación de funcionarios, acceso ilegal, etcétera. De ser identificado, detenido por algún funcionario directo o indirecto del banco o de la empresa, o de las empresas de seguridad contratadas por este, los vigilantes, antes de tomar cualquier acción siguiente se debe contactar a, a los teléfonos tal y tal, en cualquier horario, para comprobar la autenticidad de este documento y proceder al registro de la actividad exitosamente detectada por el funcionario. Es importante para el consultor tratar primero que la carta la firme la persona con más peso posible en la organización, entre más alto sea, más caso le van a hacer a la carta. Y luego, no es necesario, pero para uno como consultor lo mejor es que acá también aparezcan los datos de alguien muy, muy alto, para que lo piensen dos veces y se van a llamar a las tres de la mañana a despertar a un vicepresidente. Eso le ayuda a uno en el ejercicio, pero no tiene que ser alguien tan alto, simplemente alguien que se pueda llamar a cualquier hora y verifique, sí, el señor es, el señor es de la empresa, ya voy para allá o suéltelo, lo que sea. Bien, resultados esperados deben estar claros por el cliente, que hallazgos, o sea, ellos deben recibir los hallazgos, qué puntos se deben mejorar y recomendaciones en particular. Por el consultor, los resultados esperados es en la medida de la madurez del cliente en estos temas, se busca lograr, entre comillas, indignar al cliente. Que haya un sentimiento de Echeverry cuando lean el informe. Para mí, y yo se lo digo también a mis clientes desde el primer día, lo que yo espero en el cliente cuando yo le entrego el informe es que lo abran y me digan, uy no Martín, esto es trampa, esto no se puede hacer así. ¿Por qué? Porque eso es lo que un atacante va a hacer. Va a mirar qué es lo que ellos nunca se van a imaginar que va a pasar y por ahí van a atacar. Entonces, mi objetivo siempre es que digan, no, 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 esto es trampa, esto no lo habíamos pensado. Bien, ahora sí hablemos del caso real. Este ejercicio se realizó acá en Bogotá en enero de este año. Se hicieron pruebas de penetración desde internet, evaluación de vulnerabilidades de la red interna, evaluación de seguridad de las redes wireless y una evaluación de ingeniería social, entre otros ejercicios. A uno de los principales bancos de la región que obviamente permanecerá anónimo durante esta charla. En particular el tema de evaluación de ingeniería social fue atendido por un solo consultor por razones de eficiencia, en este caso fui yo. A continuación se presentan algunas evidencias identificadas en este tipo de ejercicios teniendo en cuenta que era el primer ejercicio de este tipo en ese banco, o sea, era un banco que no tenía todavía una madurez para esto, entonces no podíamos hacer un ataque demasiado complejo, pero sí querían evaluar la reacción entre ciertos tipos de ataques como medios magnéticos, ya lo vamos a ver, correos electrónicos, phishing, etcétera. Bien, entonces se evaluaron unos escenarios, los vamos a ver uno por uno, que se acordaron con el cliente previamente. Esto es lo primero que queremos evaluar. Tram, ahí está. Entonces el primero fue el escenario de un email con un archivo ejecutable. Ya vamos a ver la descripción. Se inventó una pancarta de una promoción de Bodytech, un gimnasio que tiene cierta alianza con el banco para los empleados. Entonces nos inventamos esta publicidad y le colocamos juega la ruleta y gana hasta el 100% de descuento por un año. La ruleta era un .exe que venía en el mismo correo, que está acá, ruleta Bodytech 2012 .exe y se lo mandamos a 50 personas escogidas específicamente, que sabíamos que tenían un interés en el estado físico, se hizo una inteligencia previa, como ya les había dicho antes, lo primero es recolectar información y se le mandó a estas 50 personas. ¿Qué pasó? Se enviaron 50 correos electrónicos, se detectaron 24 ejecuciones del archivo .exe. Bueno, en todos estos ejercicios que vamos a ver acá, ¿qué plataforma se montó? En estos ejercicios uno no puede llegar con nada montado. O sea, yo no puedo llegar allá y decir, listo, mi plataforma es este servidor con esta base de datos porque no sé con qué me voy a encontrar. Ni siquiera sé cómo voy a atacar los escenarios. Yo cuando llego a mi cliente, yo llego con un maletín gigantesco lleno de equipos míos de adhacking para bandas magnéticas, RFID, Bluetooth, wireless, todo lo que me pueda encontrar, no sé con qué me voy a encontrar. Entonces llego con mi maletín y está lista. Y entonces ya me siento con ellos y digo, bueno, vamos a evaluar email con ejecutable trojanizado. ¿Cómo lo podemos hacer? Y empiezo a evaluar y a evaluar. Entonces, ¿qué monté? Monté un servidor con una base de datos MySQL. Y dije, ok, para los troyanos, vamos a hacerlos en Python, para Windows. Y lo único que van a hacer es recolectar cinco, cuatro, cinco datos muy básicos del computador. La dirección IP, el usuario con que están logueados, la versión del sistema operativo, de pronto el tipo de browser o algo así. Y hace una conexión a la base de datos y mete esos datos. Nada más. Entonces, eso fue lo que se hizo acá. Veinticuatro personas o veinticuatro veces alguien le dio en algún lugar del banco clic a ese punto de exe y me llegó un renglón a la base de datos. Desde nueve máquinas diferentes se hicieron. O sea, casi todo el mundo repitió. Si lo corrieron una vez no funcionó, lo volvieron a correr otra vez. Eso es un hallazgo importante. No es lo mismo que uno coja un punto de exe y le dé doble clic y diga, miércoles, la embarré, esto no tiene nada o es un troyano. Pero si uno le da doble clic y doble clic es que no tiene ni idea que ahí puede venir algo malicioso. Durante el transcurso de dos días se dejó corriendo. 15 ejecuciones fueron repetición desde las nueve máquinas. Y un solo usuario llegó a ejecutar el archivo seis veces. Inversión de este ataque, cero pesos. ¿Qué me costó? Dos horas de programación, escribir el troyanito, montar la base de datos. Sale. Segundo escenario, email con phishing. Un email con una URL que llevaba a un sitio falso. Es la misma cosa, solo que la ruleta era clic aquí. Y cuando daban clic ahí, iba a una página interna del banco que decía, ya me acuerdo, no tengo el pantalazo además porque estaba el logo del banco, pero era el control de contenidos que cuando uno va a navegar a una página que no debe, le dice, la política del banco no le permite navegar a esto. Entonces, hicimos una página falsa que decía, usted está intentando de ingresar a www.bodytech.com.co o lo que fuera. La política del banco prohíbe el ingreso a esta página, bla, bla, bla. Entonces, la gente dice, ah, no, me toca verla desde la casa. Y ya. Pero ya era un PHP que capturaba los datos y los metía a la base de datos y ya quedaba en mi registro. Curiosamente, de los 50 correos que se mandaron, se detectaron 40 clics en la dirección falsa. Desde 25 máquinas diferentes. Es decir, se lo mandé a 50 usuarios y 25 cayeron. Algunos repitieron, pero 25 cayeron. Se dejó dos días corriendo, 15 navegaciones fueron repetidas y un usuario llegó a navegar a la página falsa 8 veces. La pregunta es, si un punto de exil yo le doy doble clic y no hace nada, de pronto funcionó mal. Pero si un link entro y me dice, no, el banco no lo deja ir allá, ¿por qué intento 8 veces? O sea, de verdad no tiene nada, ese usuario no tiene nada de cultura de seguridad en ese sentido. Bien, tercer escenario, medio digital malicioso. Se diseñó una campaña publicitaria falsa de la revista Soho. Aprovechando que en el lobby principal del banco, que era bastante grande, había en esa semana, cuando llegué el primer día, fue lo primero que vi. Un stand de la casa editorial que publica Soho, no me acuerdo, creo que semana. Y tenían todas las revistas de la casa editorial, incluyendo la última Soho, verde con una chica muy bonita. Tenían dos modelos muy bonitos mostrando las revistas y todo. Entonces, eso me impactó y toda la gente, especialmente los hombres, estaban allá encima mirando las revistas. Entonces, eso es observar, primer paso, observar. Entonces, ya identifiqué. Ese ejercicio lo hicimos en dos semanas. La primera semana hice las pruebas de penetración internas y la segunda semana hice las pruebas de ingeniería social. Lo que ellos no sabían es que mientras yo hacía las pruebas de penetración internas, yo estaba haciendo el levantamiento de información para hacer la ingeniería social la siguiente semana. Entonces, yo iba recolectando información, iba viendo cosas, iba sacando fotos por todo lado. Ahorita vamos a ver fotos de esas. Y eso fue una de las cosas que me causó mucha curiosidad. Entonces, decidí diseñar esa campaña publicitaria y estaba compuesta por una carta de invitación, impresa en papel de alta calidad. Un CD impreso con la portada actual de la revista de esa semana, la revista que estaba en el primer piso y que estaban viendo cuando salían a almorzar. Al ingresar el CD y ejecutarlo, o si tenían mal configurado el Windows, cuando metían el CD y Windows lo auto ejecutaba, se reportaban los datos básicos de identificación del equipo, como ya les conté, y se conectaba a la base de datos y me guardaba eso. También habíamos bajado, no sé, como 400 megas de videos de Soho y los metimos en el CD y el otro llano apenas ejecutaba y subía los datos a la base de datos, corría un loader de videos y le mostraba todos los videos al usuario para que se pusiera a ver videos. Entonces, él no sentía que pasaba nada malo. Él lo corría y se ponía a ver videitos ahí un rato. Los sobres iban a ser enviados por el correo externo, o sea, yo iba a salir a la calle y los iba a mandar por servia entrega o por deprisa o por cualquier courier de esos, pero encontré en mis visitas por ahí, paseos por el edificio, encontré dos vulnerabilidades del correo interno, en el cual yo podía desde cualquier oficina del banco hacerle llegar algo a alguien más del banco anónimamente sin pagar un peso. Entonces, pues me ahorré una platica y fui a las secretarias de cada piso específicamente y se la dejé ahí. Esto es para tal persona, él estaba marcado y ellos se encargaban de entregarlo. Se enviaron 10 sobres, cada uno con su carta de invitación y su CD, 5 en la sede principal y 5 en la sede secundaria y se recibieron conexiones durante dos días. Todos los elegidos fueron hombres y específicamente por un tema de que el banco quería concientizar a sus empleados del área de tecnología, esto es contratado por el área de seguridad, querían concientizar al agente de tecnología, entonces también se escogieron ciertos personajes del área de tecnología para ver si caían. Antes de pasar a la siguiente, quería contarles que se escogieron también estas 10 personas para que estuvieran en puntos muy específicos del banco y no estuvieran nunca uno muy cerca del otro. Entonces en una sede, la sede pequeña eran cuatro pisos, entonces había cuatro pisos y un sótano, entonces escogimos uno de cada piso. Y en la sede grande, escogimos uno del piso 1, uno del piso 6, uno del 8, uno del 11, todos estaban lejos para ver qué pasaba. Bien, este es el arte que se imprimió en los CDs, era la revista Soho de ese momento, de esa semana y que estaba en el primer piso. Tenemos un diseñador gráfico en el equipo, entonces él simplemente cogió el arte de la página, hizo un CD y le agregó el pedacito de exclusivo video, todas las sesiones de fotos del 2011 en video. Entonces esto era en enero, bastante creíble. Y este era el paquete, el CD, la carta y el sobre. Los sobres no tenían ningún logo del banco, de ninguna cosa, solamente un nombre, la dirección de esa oficina del banco y la ciudad. No sé si, no sé si la tengo acá. Vamos a hacer una cosa. Vamos a desconectar un segundo acá por tema de calidad. A ver si tengo la carta y la leemos muy rápidamente para que se den cuenta. No, no la tengo acá. Está en un disco externo que no tengo acá en este momento. Bueno, básicamente la carta decía muchas gracias por atender nuestra solicitud. Queremos hacer llegar a usted la colección de videos del 2011 para interesarlo en nuestra excelente publicación. Los precios de la suscripción para este año son tales, pero dentro de los videos hay cupones escondidos y puede obtener descuentos, bla, 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 bla. Si su CD no arranca automáticamente, lo debe arrancar así. Entra al disco donde está el drive y ejecute Soho.exe. ¿Qué más decía? Bueno, muchas gracias. Había una foto de una muchacha muy bonita. Se alcanza a ver ahí, acá a este lado en la carta. Abajo tenía la firma. Este señor, uno de los Samper que es el gerente. Buscábamos y conseguimos la firma en Google. Entonces impresa la firma ahí. Papel de alta calidad. Bien. ¿Qué pasó? Se enviaron los cinco paquetes a un lado, cinco paquetes al otro. Se recibieron cinco conexiones de usuarios que ejecutaron el contenido malicioso del CD realizadas por cuatro usuarios de dominio diferentes. Es decir, de diez usuarios, cuatro ya son míos. Durante el transcurso de dos días se dejó corriendo la base de datos, esperando sus datos. Inversión, cincuenta y cinco mil pesos. Comprar los CDs, imprimirlos, imprimir las cartas en papel de alta calidad. No más. Me ahorré la enviada si no hubieran sido centena mil pesos o algo así. No, mentira, es un poco más. Cien mil pesos. Es importante cuando uno está haciendo unas pruebas de penetración técnicas, que les digo que no hay inversión, el tiempo es crítico. ¿Por qué? Porque si yo contrato al mejor consultor del mundo, con toda la experiencia superhacker de toda la vida, y le digo, ok, necesito que me evalúe este servidor, tiene ocho horas, la persona va a hacer su mejor esfuerzo en ocho horas. Si le digo que tiene una semana, va a hacer su mejor esfuerzo en una semana. Si yo lo contrato ocho horas, ¿qué estoy garantizando? Que nadie con la misma habilidad o menos que el consultor va a lograr meterse en ocho horas. Pero no quiere decir que alguien con menos capacidad que el consultor no se meta en dos semanas. Entonces uno debería tratar, el punto crítico en pruebas tecnológicas es el tiempo. Uno debería tratar de que esos ejercicios sean lo más largo posibles. Lo que pasa es que más largo significa más caro. Y hoy en día las empresas quieren gastar la menor cantidad de plata. Entonces lo hacen lo más rápido posible que no debería hacer. El tema acá en ingeniería social no es tanto de tiempo, es de dinero. Entonces aquí ¿cuánta plata me iba a gastar yo? Pues algo que no va a afectar a lo que cobré. Si cobré un millón no me va a gastar 600 mil, 800 mil pesos en un ejercicio. Si cobré 100 millones, puedo gastarme, no sé, 10 millones en hacer estas jugadas. El atacante va a tener otros parámetros diferentes. La información va a valer mucho más que 55 mil pesos. De pronto el tipo se inventa un ataque ya no de 10 personas, sino de 100 o algo así. Y le inverte 600 mil pesos, 800 mil pesos y la información que recolectó le representa 100 millones, 200 millones de pesos. Entonces cuando se hace un ejercicio de ingeniería social hay que tener muy en cuenta cuántos recursos le estamos dando al consultor. Bien. Los 10 paquetes fueron enviados a locaciones físicas diferentes, como les había comentado, pero tres de los cuatro usuarios únicos que ejecutaron el CD estaban en el mismo piso de la misma sede. ¿Sí? Por lo que se determinó que el usuario compartió su CD. ¿Sí? Yo se lo mandé a 5 acá y 5 allá. Tenía 5 hits. Uno, si eran 5, 4. Uno estaba en un piso X y los otros tres estaban en el mismo piso del otro lado. Y ahí yo solo había mandado ese piso 1. O sea que el tipo que lo recibió lo vio, lo metió a su computador, miró los videos, toda la cosa y luego se lo compartió al vecino y luego el vecino se lo compartió al otro. Entonces me llegaron las credenciales de dos personas que yo ni siquiera había atacado. Entonces eso es otro hallazgo interesante. Bien. Otro escenario, acceso físico. Me solicitaron lograr ingresar a tres instalaciones restringidas del banco. Una era un centro de monitoreo y dos centros de cómputo. ¿Cómo? Yo soy el que digo. Como yo quiera, tengo libertad total. Tengo un tiempo límite. Punto. Hasta tal fecha, tal hora. Yo veré qué hago. Y yo pongo mis condiciones. Necesito tal cosa, necesito que me presten una tarjeta SIN. Yo miro cómo lo claneo. El sistema de control de acceso estaba basado en tarjetas RFID. Es decir, tarjetas de proximidad. Yo le acerco a la puerta y me desbloquea la puerta. Nuevamente las reglas las pone el consultor. Primer paso, ya les había dicho, recolectar información, evidencia, hacer inteligencia, observar. Esto es en el ascensor. Este señor es un embolador. Un señor que lustra zapatos. Y tiene una tarjeta RFID en su cuello que le permite entrar a todos los pisos. Entonces dije, ok, lo primero que debo hacer es sacar mi equipo de RFID, desembolvarlo un poquito y mirar si estas tarjetas son clonables. Entonces yo tenía una tarjeta de visitante. Entonces esa noche en mi hotel me puse a jugar, me puse a jugar, me puse a jugar. Son clonables. Ok, listo. De nada me sirve clonar una de un visitante. De nada me sirve o de poco me sirve en el ascensor, acercarme al embolador y clonar la del embolador. Tengo acceso a todos los pisos, pero solo al área de oficinas. De pronto a sitios críticos no. Pero es un hallazgo importante. Este era uno de los sitios donde tenía que entrar, el centro de monitoreo. Esa puerta, detrás están un montón de pantallas con un montón de información confidencial del banco. La idea era que yo no podía entrar ahí. Ok, debía ver cómo lograba entrar. Tenía un control de acceso con tarjeta de proximidad y tenía un electroimán que se veía ahí arriba, que mantenía la puerta cerrada bastante duro. Uno de los planes míos era, bueno, si ven que entre el muro, la separación y el techo hay un espacio grande. Sí, hay cámaras y bueno, pero en la noche algo hacemos. Sí, yo dije, una noche estas me quedo hasta tarde, algo saltamos allá, me tomo mi foto adentro y listo, hasta luego. Se acabó el reto. Y ese era mi plan en la primera semana cuando yo estaba haciendo las pruebas de penetración. Esta foto fue tomada desde mi puesto de trabajo. O sea, yo estaba trabajando ahí, ya tenía la puerta. Entonces, todo el tiempo observando qué pasa ahí. Alguien abrió, alguien cerró, todo el tiempo mirando. Esa señora que está ahí al lado, que tiene la cabeza tapada por tema de confidencialidad, es una empleada que trabaja allá adentro. Esta foto la saqué porque no alcancé a manipular el iPhone suficientemente rápido y iba a sacar video. Ella salió de la oficina y ellos, como es un área restringida, no pueden entrar objetos personales. Tienen afuera un locker para su cartera, su plata, su ropa, su comida que lleven, lo que sea. Entonces, ella salió a hacer algo ahí, pero curiosamente cuando salió, abrió la puerta, salió y le puso la mano y la tuvo ahí despacito, despacito y luego sí se fue. ¿Por qué? Habían descubierto ellos una vulnerabilidad que el imán, si no estaba perfectamente pegado, no tenía fuerza, no alcanzaba a activarse. Entonces la dejaban un poquito separado y la puerta quedaba abierta. Entonces, lo que yo quería era filmarla, que cuando ella regresara solamente iba a empujar la puerta de entrar, no iba a sacar su tarjeta y ponérsela al detector. Eso es una falla grave. Dije, bueno, pues por lo menos no se acercó mucho. Si yo tratara de entrar, ella se da cuenta y tendríamos problemas, pero es un hallazgo interesante. Lo guardo por allá en alguna locación de mi memoria, después de pronto lo necesito. Al día siguiente llegué, hice mi cita a las ocho, llegué a las siete y cuarto. Ingeniería social en la portería porque si no llaman arriba y me confirman que pueden entrar, no me dejan entrar. Entonces yo la noche anterior no entregué mi tarjeta de RFID. Cuando salí, la guardé, salí derecho y al día siguiente llegué con mi carnet puesto, de corbata, parece un empleado del banco, tiene su carnet, entra, pum, siguió derecho. A las siete y cuarto estaba en la oficina. Llegó uno de los subgerentes de ese piso. Llegó a su escritorio, botó su celular, su tarjeta de proximidad y se fue al baño. Foto, no tenía mi equipo de RFID porque todavía no había decidido clonar nada. Hubiera podido acercarle el lector, ya tengo copia de esa tarjeta y esa tarjeta seguramente abría la puerta del centro del monitoreo. No se hizo, pero es un hallazgo. Es importante identificar eso. Al día siguiente, todavía estábamos en el tema de penetración de los servidores, no estábamos todavía siendo ingeniería social. Veo que alguien sale de la puerta y la deja nuevamente trabadita, pero no fue como la señora ahí al ladito, sino que se fue lejos. Se retiró del área y pasó una puerta extra que había, entonces ya no nos podía ver ni nada. Pero yo no estaba siendo ingeniería social, entonces todavía no tenía mi carta de poder hacer todo lo que yo quisiera. Entonces, simplemente prendí mi iPhone en cámara y le dije a un empleado del banco, le dije, X, Carlos, Andrés, no sé, esa puerta está abierta. Ve y la empujas para ver si está abierta. Y me puse a filmar. Entonces, este es el video. No sé si alcanza a ver. La puerta tiene un pito cuando se abre para que no se quede abierta. Vamos a ver si se alcanza a ver. Perdón. No se alcanza a ver bien. Él entra, empuja y como que casi que se asusta porque él no sabía que la puerta de verdad estaba abierta. Y se hace el que, como todo el mundo que estaba adentro, se voltea a mirar quién es. Él entra y mira haciéndose el que está buscando a alguien y sale. Sí. Pero adentro todos sabían que él no tenía acceso a esa área. Entonces, el primer hallazgo es, bueno, ¿por qué me están dejando la puerta abierta y se van? ¿Sí? El segundo hallazgo es, ¿por qué nadie dijo nada? Él entró, miró y nadie dijo, hey, ¿qué hace acá? O salió y le dice a la señora que está allá al puro lado de la puerta, es la jefe de todos ellos, ¿por qué no salió y le dijo, hey, ¿qué está haciendo acá? No está logueado en el log, no está acompañado por alguien que tenga autorización. ¿Cómo abrió la puerta? Nadie dijo nada. Bueno, seguimos con el ejercicio. Ya bueno, ya en ese momento ya dijimos, esto es una vulnerabilidad, no me voy a quedar aquí sentado esperando a que vuelvan y la dejen mal parqueada. Vamos a evaluar qué tan fácil es clonar las tarjetas. Entonces, con la señora gerente del área que estaba sentada de afuera, le dijimos, préstame tu tarjeta, le pasamos el lector, y luego vamos a la puerta y abrimos como si tuviéramos la tarjeta de ella. Y este es el video de esa demostración. Ahí tenemos el equipo de RFID. Simplemente lo acercamos al lector, se pone verde y entramos. Y la gente adentro, mira, ah, sí, no pasa nada. Bueno, hallazgos, hallazgos, hallazgos. De la parte de cómo se logró entrar a los centros de cómputo, si no puedo hablar mayor cosa por tema de confidencialidad, pero igual ahí están las fotos adentro. Bien, documentación desatendida. Encontramos mucha documentación desatendida, sobre todo en las impresoras. La gente imprime y no se para de una vez por la hoja, sino ahorita cuando vaya al baño, ahorita cuando me vaya a almorzar. Entonces, yo todo el tiempo que iba caminando, pasaba por una impresora a la bolsa. Y así, y recolecté en una bolsa como unas dos resmas de papel. Y finalmente no las entregué todas porque era demasiada basura, pero había tablas con información importante que se le entregó al cliente, se le detalló, se le mandó a escanear y toda esa información se destruyó. Pero una, como para mostrarles a ustedes lo crítico que es, una de las que más me gustó fue que encontré en la impresora también papel membreteado del banco. Obviamente está tablado casi todo porque están los logos, dirección, teléfono, página, etc. Pero era el formato oficial del banco. Tanto así que es el formato que utilizaron para la carta que me dieron de Get Out of Jail. Ahí está toda la carta, la carta tal cual que me dieron a mí, escaneada. ¿Qué pasa? Aparte de que tengo la hoja en blanco para hacer lo que yo quiera, ahora tengo la firma de alguien y el cargo de alguien bastante alto. Porque acuérdense que la carta tengo que hacerla firmar para alguien con un rango bastante alto. Entonces ahora yo ya puedo escribir mi propia carta de Get Out of Jail. ¿Cierto? Ya tengo el papel y tengo la firma. Entonces yo podría, por ejemplo, hoy si fuera hacer un ejercicio malicioso, podría escribir esta carta, ponerle las fechas de este fin de semana, irme a hacer un ejercicio allá de ingeniería social sin permiso de nadie, y si me coge un portero decirles, aquí está, aquí está mi carta y dice que usted tiene que llamar a esta persona que obviamente está bajo mi control, está fuera del banco y llaman y dicen, sí, sí, él es parte del contrato tal, déjelo ir. O algo así. La imaginación da para hacer muchísimos ejercicios, todo lo que a uno se le ocurre. Otros así muy rápidos porque ya se nos está acabando el tiempo. Esto es un pasillo para llegar al baño del piso donde estábamos trabajando. Hay un carrito de aseo desatendido, siempre observando, todo el tiempo observando. Nos acercamos, manejo de llaves de todas las puertas de ese piso, de la señora del aseo, desatendidas ahí. El banco es bastante grande, entonces para facilidad de los empleados, cuando hay quincena y eso, hay cajeros en ciertos pisos, cajeros automáticos. Este es un cajero automático en un piso en particular. Se alcanza a ver allá abajo una toma. Este es el cable que sale por encima del cajero. Baja y entra a esta hermosa toma con su cable de energía. Negación de servicio del cajero, lo desenchufo. Quito este cable y conecto ahí mi portátil. Ya estoy en la red de cajeros. No estoy en la red del banco, sino en la red de cajeros que es más importante. Quito este cable, conecto una estrella, un splitter en forma estrella y vuelvo y conecto el cajero y mi portátil. Y quedé en la mitad de la comunicación. Ya puedo hacerle manning the middle al cajero. Entonces, ese tipo de cosas no deberían pasar. No era parte del ejercicio, pero lo observé. Entonces, lo reporto para que mi cliente tenga un palabra agregado y sepa que tiene cosas para arreglar. Publicidad de LLN in Twitter, que vieron antier en la charla conmigo. Hasta hoy estuve jugando en el CTF, concentrado en eso. Ya hoy sí voy a dormir. Mañana y pasado voy a estar, estoy sentado ahí por donde dice esta radio. No sé si mañana esté ahí mismo, pero si no estaré por ahí cerca. Voy a tener dos LN intruders en demo y voy a estar desarrollando la última versión del siguiente. O sea, tengo el prototipo y los dos nuevecitos para el que quiera acercarse y ver cómo funcionan. La publicidad es que solo se necesita una toma de energía y un punto de red para poner en riesgo toda una red de una organización. Si tienen preguntas o comentarios, puede ser de una vez. Igual voy a estar por allí más tiempo. Ahí están mis correos de trabajo y de investigación. y mi Twitter para los que quieran seguirme y contactarme por ahí. ¿Si hay alguna pregunta? ¿Alguien descubrió cuál es el cliente? No lo vaya a decir en voz alta. Es fácil porque los colores corporativos son muy sencillos. Bien, si no hay preguntas, entonces dejamos ahí. Si alguien tiene una pregunta que quiera hacerme en privado o algo, voy a estar por acá un rato y si no, en la mesa. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.